Prendeme la luz acá, por favor. Muy buena tarde. Esperanza, veo que está toda feliz, toda contenta. Parece que tuve un día chocolate sol. Estoy tomando chocolate sol. Ay, no, pues imagínense, yo sí sabía. Que doña Milvia dice que estamos muy chistosos hoy. Muy chistosos. Fanny Granados, buena tarde. Buenas tardes. Me complace saludarte, Fanny. Bien, sí, señor. Maravillosa mente. Sí, señor. Bueno, me complace mucho. Milvia, ¿ya tienes sonido, por favor? Milvia. Milvia. Bueno, no tienes, bueno. Bueno, ok, entonces yo te voy a llevar aquí cerrando este micrófono para que no, ok. Doña Cenizo Mercedes, ¿está bien allá de sonido y audio, cierto? Sí, señor. Bueno, antes de iniciar con esta, con este cariño, pues, de energía positiva, porque lo menos que nos merecemos, después de tantas noticias duras que hemos tenido que recibir de amigos que están a bla, bla, bla. Pero tenemos que sacar esa pildorita de cariño a la vida, amándola a pesar de todas las circunstancias, teniendo la energía alta, no dejarnos deprimir, no ponerle todo el amor y el cariño a cada cosa que hacemos, por pequeña que sea. Y, de paso, volvernos amigos, porque, imagínense cómo no vamos a aprovechar la oportunidad de ser amigos. Entonces, ¿quiere que comencemos por la guía hoy como para cerrar la última sesión en línea? Imagínense cómo es la vida, no es posible, pero yo sé que nos vamos a volver a encontrar en otras. Yo estoy seguro porque ustedes van a seguir tomando cursos del SENA, y ahí sí tienen puntería, volvemos a aparecer otra vez por acá. Bien. Entonces, la pregunta al millón. ¿Quiere que comencemos con un video? A ver, Esperanza, te escucho. Profesor, es que tengo una duda. A ver, dale. Bueno, es que yo presenté la evaluación de la actividad 3, y bueno, se caía el internet, bueno, de todo me pasó. Finalmente, aparece que hice 3 intentos para presentar la evaluación, pero no me aparece evaluación por ningún lado. No supe si completé o no completé. Bueno, ahí quedé como perdida en ese momento. A ver, sí que te voy a soportar en tus resultados para que estés más tranquilita, bueno. Que hace parte de este ejercicio. Ah, vale, listo. Gracias. Ayudarte a que estés más tranquilita con tus resultados. ¿Listo? Buenas tardes, Eduardo. Orea. Abre el micrófono que no se te escucha. El padre Eduardo. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, señor instructor? Usted será tan amable de darnos la bendición, porque es que aquí se nos cruzan buenos pensamientos solamente. Que Dios Todopoderoso que los que no hace imágenes y semejanza los bendiga, los proteja, les conceda la salud espiritual y corporal. Nada más les pase y bendiga también a su familia, sus quehaceres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso, a vaina, vea. Comenzamos con la bendición, imagínese. ¿Para qué más? Bueno. Bueno, maravilloso. Padre, ¿cómo me le fue a hacer con las actividades de la actividad 3? ¿Cómo se siente? ¿Cómo van las cosas? La 1 y la 12 ya las traté de presentar. La 3 la tengo ahí de remojo. ¿Para tener remojo? Está lista para subir a la plataforma. Está lista, ya la tiene un ala. Ajá, y vamos para arriba. Y la otra, no la he leído. Los videos no los vi. Los que mandó al grupo. Vi uno, el de líder y juez, algo así. El otro, el otro no lo, no, no lo vi. Bueno, son materiales complementarios. Espero que saquen el tiempito y los vean. Son materiales complementarios que he querido, desde mi pertenencia, enviarles para que tengan material actualizado. Sobre todo actualizado, ¿sí? Es información muy bonita que pueden inclusive replicar allá en sus comunidades porque la idea es esa. Acuérdense que nuestro ejercicio es generar líderes, ¿no? En todo el país, ¿vale? Bien. Bien, entonces, si me lo permiten, vamos a mirar un poquito lo que fue esa actividad número 3. Entonces, bueno, voy a tener que, y me disculpan, voy a tener que por una falla técnica en mi computador, yo no sé, pero está, que se me abren y se me abren ventanas ahí por alguna razón. Entonces, voy a salir un momento protocolariamente. Si llega alguien, por favor, dígale que me esperen un momentico. La sesión no se va a cerrar porque está grabándose y voy a reiniciar mi computador porque tengo como una falla técnica acá que no quiero que moleste. ¿Les parece? Lo que demore en reinicializar mi computador, por favor, les pido disculpas. Tengo que hacerlo porque no me permite la transmisión con tranquilidad. Mientras tanto, pueden dialogar un ratico ahí, por favor. Gracias. Vale, pero... No. Está muy listo. No se deja molestando mucho. Mira, está loco. No. No se deja molestando mucho. 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 Gracias. 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 Aló, volví, volví. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ofrezco disculpas por las fallas técnicas que se alejan de mi alcance, pero aquí con mucho cariño, repito, para garantizar el servicio y sea una reinicialización de mi computadora. Bien, vamos entonces a irnos directamente en el tema del tiempo a la a la plataforma Sena Territorio. Domenico que la estoy cargando. Una falla técnica con mi equipo por alguna razón me molestó, no acostumbra a molestar, pero preciso molestó. Y vamos a ubicarnos en la ficha en la actividad número 3 de servicio al cliente. Actividad 3 de servicio al cliente, ya ahorita lo voy a enfocar. Bien. Quisiera saber si están viendo aquí la pantalla en este momento, por favor, ¿me colaboran? Sí, profe. Ok. Sí, señor. Excelente. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a irnos directamente al contenido del curso. Proyecto. Actividad 3. Aquí está. Estoy entrando para garantizar por el celular también por si llegamos a tener inconveniente. Ok. Actividad 3. Ok. Tengo un respaldo en este momento con mi celular por si alguna cosa se llega a molestar la señal. Bien. Y aquí, en este momento, entonces, guía de aprendizaje para darle un poquito de revisión a lo que fue esa actividad número 3. ¿Listo? Y encontramos la guía de aprendizaje 3, la que trabajamos, que ya la desarrollamos. Y tenemos el resultado de aprendizaje. Vamos a leerlo acá. Identificar momentos de verdad y procesos de negociación teniendo en cuenta la satisfacción al cliente. Identificar momentos de verdad. Es decir, acordémonos que venimos de... Porque en este momento estamos haciendo el enlace con lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, aquí, lo que estamos haciendo es recordar lo que hicimos en la sesión anterior. Los momentos de verdad. O sea, aquellos momentos que nos identifican desde nuestro quehacer, que estamos siendo serios y responsables y juiciosos y disciplinados con el cliente. Entonces, hay momentos en que uno demuestra, ¿cierto? En el tono de voz, en la manera de ser, en la manera de hablar, en los modales que tienen, los gestos, la energía del cuerpo propio. Es la que hace que el otro se entere de que estamos siendo correctos, reales, verídicos, éticos, en todo el sentido. Y aparecían dos preguntitas de reflexión inicial que ya la se va como la vez pasada. De qué manera afectan las emociones en un proceso de negociación. Y cómo crece, cómo cree que inician, que inciden las emociones en el lenguaje verbal y no verbal. Acordémonos que en la comunicación, el 20% de la comunicación es lenguaje verbal. Y solamente el 80% o el 80% es lenguaje no verbal. Tuvimos una actividad de foro de conflictos de oportunidades y mejora. Acordémonos que habían ahí unos casos para resolver y contestar unas preguntas, ¿cierto? Teníamos también que entregar una actividad interactiva, la interacción y el servicio al cliente. No sé si tuvieron alguna dificultad ahí, ahorita lo voy a escuchar. Y unos momentos de verdad. Una evidencia de momentos de verdad. Un segundito, hija. Una evidencia de momentos de verdad. El cliente ingresa a la empresa y no encuentra a alguien que lo oriente. Una colaboradora se da cuenta que el cliente lleva más de 10 minutos esperando. Bueno, hay unos casos ahí típicos y que se deberían resolver. Ay, mamita, mami, por favor. Bien. Frente a estos entregables de la actividad 3, quisiera saber si tenemos alguna duda, inquietud. Quisiera escucharlos, por favor. CENIT, Alejandro, Fanny, Maribel, Aura, Esperanza, Amilvia, Eventos WH. Padre, ¿tienes alguna inquietud sobre la actividad 3, alguna duda para poderle colaborar de una vez? Padre Eduardo. Padre Eduardo. No. Listo. Ok. Ok. Vamos entonces a... Voy a invitarlos a que reconozcamos entonces la guía de la actividad 4. Con base en eso y que no hay dificultades, vamos a encontrar la guía de la actividad 4. Vamos a descargarla. Aquí la presento, la guía de la actividad número 4, servicio al cliente, un reto personal. En esta actividad de aprendizaje se abordarán temas relacionados con eficiencia en los procesos productivos. Es decir, ¿de qué manera ser eficiente cuando estamos sirviendo al cliente, no? Relacionados con las acciones de trazabilidad. Trazabilidad es la revisión para encontrar errores desde... Hay diferentes formas de trazabilidad. Hay trazabilidad inversa, hay trazabilidad del origen hacia el final, hay trazabilidad horizontal, depende. Por ejemplo, la trazabilidad inversa es la que hacemos cuando queremos encontrar un error porque un cliente se quejó. Entonces, cogemos desde el final del proceso hacia atrás y empezamos a hacer el barrio a ver dónde se encuentra el error. Pero uno no se detiene donde encuentra el error, sino sigue hasta el origen para ver si hay más errores. Normalmente, los errores en un proceso de servicio al cliente no dependen de un solo elemento, sino de muchas otras cosas causales hacia atrás. Entonces, hay que hacerle el barrido para poderlo mejorar, curar, ¿no? Acuérdense que hay una figura geométrica, hay una figura geométrica que corresponde al ejercicio, la creación del universo y es el espiral. El espiral se trabaja en muchos ejercicios inclusive de tipo productivo. Yo creo que es la figura geométrica productiva más productiva que hay, ¿sí? Porque en la medida que va creciendo se va agrandando y se va robusteciendo. Muchos científicos hablan sobre la implicación que tiene la energía en espiral en los procesos de creación. Y eso es exactamente lo que hacen los procesos productivos, yéndonos un poquito a la parte teórica y a la parte científica, es lo que se hace en la parte administrativa inclusive. Cogemos un proceso de origen y empezamos a robustecerlo. Eso va haciendo unos ciclos que se repiten, pero se repiten fortaleciéndose cada vez más, ¿no? Va cogiendo fuerza porque el proceso se va volviendo más robusto, más grande, más fuerte, van entrando más personas y así es como va creándose, se van creando las grandes empresas y las grandes organizaciones. ¿Por qué coloco esta figura geométrica en este tema? Porque el servicio al cliente es exactamente igual. El servicio al cliente es un proceso de espiral en el que usted en la medida que va atendiendo y va atendiendo clientes y va atendiendo clientes se va volviendo más robusto, ¿cierto? Entonces la probabilidad que usted haga una venta, ¿cierto? Cuando es más robusto, es más alta que cuando usted inició el proceso. Se le pueden escapar más ventas cuando inicia que por allá cuando lleva dos, tres años ya de experiencia. Y es por eso, por ese ejercicio espiral robustecido a través de todas las dinámicas y experiencias y capacitaciones y cambios y gentileza y desarrollo, autodesarrollo personal. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bien. ¿Quisieras hacer algún comentario frente a lo que he dicho hasta el momento? Les agradezco comentarios para ir avanzando sobre comentarios porque es que estos encuentros son conversatorios, conversatorios. Padre Eduardo, quisiera escucharlo frente a lo que se acaba de comentar. ¿Qué opina? Por favor. Y bienvenido. Bueno, pues, es que, bueno, estaba leyendo también acá, mirando. Y lo que ha dicho es también la experiencia que uno va adquiriendo poco a poco. Y me parece dentro de la pastoral hay algo que se llama la evaluación de una programación pastoral. Entonces, yo comparto, pues, que aquí, pues, está en unión con lo que nosotros hacemos de hacer una programación durante el año y luego ir evaluando poco a poco y mirando qué se puede mejorar en, por ejemplo, en los planes de pastoral, en lo que propone la iglesia desde el Papa y del Obispo Diosesano, ¿no? El plan de pastoral que se lleva. Entonces, se va evaluando y se va mirando cómo se pueden fortalecer desde la misma iglesia, desde los grupos de familia, desde la misma atención a los fieles. Entonces, me parece muy importante el tema como de la evaluación, de mirar qué hay que, del final al principio, mirar qué se puede mejorar y cómo podemos mejorar el servicio también en la iglesia, ¿no? Y atención a los fieles. En el proceso administrativo hay, está la planeación, la organización, la dirección, la ejecución y el control. Resulta que el control es el único que está en todas, en todas, en la planeación hay control. Porque si yo estoy haciendo la planeación y encuentro un error, lo controlo de una vez y lo ajusto. O sea, el control me permite inmediatamente ajustar y eso que estoy en la planeación. Ni siquiera he iniciado el proyecto. Porque hay un ejercicio que se llama el simulacro mental de ese proceso de planeación que estoy haciendo. Entonces, yo agoto mi planeación, le hago una revisión, detecto que hay que ajustar algo y lo controlo inmediatamente, ¿cierto? Luego paso de la planeación a la organización, de eso que planeé. Entonces, organizar es nombrar responsables, darle tiempos, darles medidas, darles cantidades, ¿cierto? Planeación, organización. Y yo pregunto, ¿puedo controlar esa organización también al tiempo? A medida que estoy organizando, voy ajustando, voy a controlarlo de una vez. Ah, no, quitémosle aquí, pongámosle acá, porque es que esto tiene mucha olla, realmente no lleva tanto. Bajémoslo acá, cojamos esta plata e invirtámosla más bien en esto. Es decir, el proyecto se va mejorando, ¿cierto? Luego pasamos de la planeación ya, vamos a la organización y luego vamos a algo que se llama dirección. La dirección. La dirección es que se empiezan a dar las personas responsables de ciertas macroprocesos del proyecto. ¿Cierto? Empiezan a direccionar, a enrutar, a organizar el personal, a controlar, ¿cierto? También inclusive desde la dirección se va controlando. Pero el proyecto hasta ahora está iniciando, hasta ahora está en su parte cero. Y se sigue controlando. Luego de la planeación, organización, dirección que hablamos, vamos a la acción, que es ejecutar lo planeado. Y la fase se llama realmente ejecución o ejecutar. Planeación, organización, dirección, ejecución. Y en esa ejecución suceden cosas que están al ojo del que está dirigiendo o al ojo del que está ejecutando el proceso. Y de una vez dice, pilas, porque tal cosa está controlando. Es decir, ¿yo dónde quiero llegar? Nosotros hacemos que esa espiral crezca sin haberse cerrado el proceso del proyecto. El primer ciclo no se ha cerrado y la espiral por eso se está engrosando de su origen. Porque estamos controlando. Entonces, como se está controlando desde la planeación, el control es el que hace que crezca, que crezca, que crezca y se cierre el proceso. Pero como se hace una retroalimentación de trazabilidad, se vuelve a iniciar el proceso, pero sigue más grueso, más fuerte y así. Entonces, quería dejarles esa pildorita, digámoslo así, para que tengamos en cuenta la importancia que tiene el crecimiento de cualquier cosa, cualquier idea, cualquier proyecto con base en el control, con base en los ajustes pertinentes, correctivos, pero correctivos con guante de seda, ¿no? Porque es que la gente aprende desde el proceso. No podemos que porque una persona entró a la empresa y cometió un error o se le salió algo de las manos, entonces no echémosla porque, no, la gente hace parte de un proceso de aprendizaje como el proyecto mismo está aprendiendo, la gente también. Entonces, son procesos que se van robusteciendo y es mejor tener una persona que esté dentro del proceso creciendo, a pesar de las dificultades que haya, de tener y tener personas nuevas cada vez que hayan personas errores, porque eso no, imagínense, es más probable que haya un error de una persona que entró a un proceso hasta ahorita, que de una persona que viene con el proceso, ¿sí? Porque tiene que reaprender cosas, ¿válido? Vale. Vamos entonces a vislumbrar nuevamente la guía 4. Y vamos a acercarnos a este punto que está acá, voy a ampliarlo un poquito, que se llama verificar la calidad y trazabilidad del proceso del servicio. Ya sabemos que la trazabilidad es el ejercicio de retrotraer la información hacia el punto de origen o del origen hacia el final, tratando de encontrar los errores para poderlos cuidar, para de esa manera sanar el proceso y hacerlo con mayor calidad. Me dice entender, sí me dice entender lo que es la trazabilidad, es una búsqueda de errores para poder fortalecer los procesos y se fortalecen los procesos para darle a ese edificio una estructura, un piso firme y es necesario hacerlo. Por eso es que aparecen también de lado, aparecen las auditorías internas y las auditorías externas. ¿Para qué son las auditorías internas? Para que la gente de la misma empresa ayude a encontrar los errores, las fugas, las cosas que están en desequilibrio. Pero ellos sin que lo sepan también pueden tener, esos auditores internos pueden tener auditores externos sin que lo sepan, que los están vigilando a ellos a ver si ellos están siendo correctos, éticos y transparentes. Entonces, cuando se necesite de una auditoría externa, se contrata una firma seria de auditoría y simplemente se hace la ejecución, porque es que los procesos hay que hacerlos auditar desde adentro y desde afuera. Es muy importante eso, porque eso es lo que hace que esa espiral crezca tranquila y es mejor sanar a tiempo que un problema bien grande después. Entonces, ¿listo? Es como el COVID-19. El COVID-19, ¿cómo se cura? Al principio, si usted deja coger fuerza, grave la cosa, ¿sí? Ese COVID hay que cogerlo desde el principio y ya los médicos lo han dicho y los estudios y las teorías y todo lo que han dicho es que ese COVID hay que cogerlo cuando, antes de que pase al pulmón. Hay que cogerlo en la garganta, en la garganta. Ahí toca atacarlo para que evite, hay que evitar al máximo que pase al pulmón. Con las empresas son exactamente iguales. El mismo tema, antes de que se agrande cualquier problema con un cliente, mejor de una vez arreglar el problema con el cliente, de una vez. Eso hace parte del servicio al cliente. Hace parte del servicio al cliente. No dejar que los problemas se agranden y que salgan por allá en los periódicos y no sé qué. Hay que evitar al máximo eso. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a compartir un video. Un momentico. Voy a ajustar acá. Vamos a compartir un video que nos profundice un poquitico más en lo que es el tema de trazabilidad. ¿Cierto? 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 Es que ya tenía todo escogido, pero como tuve que reinicializar el equipo, desafortunadamente. Ya tenía todo escogido. Un momentito. Un momentito. Vamos a ver el caso de la trazabilidad en una empresa alimentaria. ¿Listo? En una empresa alimentaria para que los tomemos de un ejemplo de cómo opera eso. A ver. Ahí están viendo, por favor, me informen. Un alerta alimentaria. ¿Están escuchando? ¿El video? Sí, señor. Bien, ahí tuvimos un acercamiento a lo que es un ejemplo claro de lo que es la revolución, la trazabilidad. Ahoritica, al final, quiero compartir con ustedes, un momento, quiero compartir con ustedes un video relacionado con la revolución industrial 4.0. Porque es lo que se está manejando en Colombia, ¿no? Se está empezando a manejar. O sea, hasta ahora se está empezando a manejar, pero otros países ya van en la revolución industrial 5.0. 5.0. Y nosotros hasta ahorita estamos tratando de entrar a la revolución industrial 4.0. Para que tengamos una pinceladita de lo que es eso. ¿Por qué? Porque es que estamos trabajando servicio al cliente. Y si nosotros atendiendo servicio al cliente no tenemos ni idea de lo que es la revolución industrial 4.0, pues grave, porque es que eso es lo que se está manejando. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de eso está Big Data, que son el manejo de grandes volúmenes de información. Revolución industrial 4.0 obedece a que la tecnología se apropia del servicio a las personas. ¿Sí? Entonces, se maneja todo virtual. Que la nevera se me descargó la nevera porque se acabó la leche. La nevera que es inteligente. Hace el pedido a la tienda para que se reabastezca la nevera porque se acabó la leche. No es la persona, es la nevera. La que dice, por favor, manden tres litros de leche porque eso es lo que se consume. Aquí ya se acabó la nevera, hace el pedido y llega el pedido a la casa. Y obviamente alguien físicamente la lleva, pero es mantener el stock en la nevera. Usted, por ejemplo, va a visitar los almacenes de grandes superficies y encuentran las neveras como de 12 millones de pesos. Y vienen con un televisor, literal, un televisor en la puerta. No sé si las han visto. Si han tenido la oportunidad de entrar a los almacenes de grandes superficies y han visto esas neveras con una pantalla. Táctil y la nevera le coloca toda la información que necesita. Y usted la maneja desde la oficina a través del celular. Servicio al cliente. Eso es servicio al cliente. Entonces, toda la revolución en SAP 4.0 se volca para reforzar, para apoyar todo el servicio. Toda la logística, inclusive, que es la herramienta, la hermanita del servicio al cliente, la logística. De las carreras más importantes para estudiar hoy en día se llama la logística, porque es una carrera que siempre ha estado en la historia de la humanidad. Toda la vida el hombre va a tener que mover algo del punto A al punto B. Sea antes, ahora o en el futuro. ¿Cierto? Son carreras que nunca van a pasar de moda. Pero lo que sí tenemos que hacer es volver inmersa en la tecnología, estar actualizados en estas cosas de tecnología. De Big Data, de impresoras en 3D, de Blockchain. Bueno, hay una cantidad de temas que es importante que exploremos. Yo les voy a compartir por WhatsApp un video un poquito largo, pero es importante que lo vean para complementar, porque no van a tener que presentar ninguna evidencia sobre eso. Pero es como en el ejercicio de la curiosidad para aquellas personas que les gusta conocer un poquito más allá y dejarlos un poquito actualizados en este curso de servicio al cliente, que me parece que han ustedes tomado una excelente decisión en tomarlo. Porque tenemos la propiedad para poder colocar temas de conocimiento, así no estén en el material de formación directo en la plataforma. Pero yo sí con mucho gusto se los suministro, porque ustedes necesitan quedar actualizados, como tiene que ser un curso, al orden del día. ¿Listo? Entonces voy a hacerles el acercamiento en este momento a ese video cortico, porque les voy a compartir uno más extenso por WhatsApp, para que por favor lo vean. Bueno, para que por favor lo vean. Entonces, me permiten, ya les voy a compartir ese video pequeñito, para que tengan una pinceladita nomás, de lo que significa la revolución industrial 4.0. ¿Qué se me hizo el video? Ah, ya, 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 un momentito. Un momentito, un momentito, que ya lo tengo acá. Un momentito, un momentito, que ya lo tengo acá. Un momentito, un momentito, que ya lo tengo acá. Lo que vamos a hacer es intentar presentar el concepto general de que es industria 4.0, hacer un repaso de las principales, un repaso somero de las principales tecnologías que involucran a esta metodología, bueno, perdón, a este nuevo cambio, esta nueva revolución industrial que se nos viene encima. Y por último, hacer también una breve exposición de qué vamos a ganar en el entorno, sobre todo logístico, productivo, qué vamos a ganar con todo ello de Industria 4.0. Inclusive poder hablar de algunos aspectos que pueden resultarnos algo más importantes, aspectos sociales que ya nos llegarán en un determinado momento. Vamos a llegar en el concepto. Bien, veamos qué es eso de Industria 4.0. Hacia el año 2011 nos empiezan a llegar noticias desde Alemania de un concepto nuevo. Se le llama Industria 4.0 y algunos nos anuncian que es la cuarta revolución industrial. Nunca nos han anunciado una revolución industrial, probablemente. Haciendo retrospectiva histórica, se nos habla de qué es la cuarta revolución industrial porque ya han sucedido tres previas, cuyas características sencillas os voy a tratar de resumir. Normalmente una revolución industrial se caracteriza porque confluyen en el tiempo, normalmente, confluyen en el tiempo nuevas maneras de organizar la producción con nuevas formas de organizar los recursos energéticos. Esto se ve con mucha claridad en la primera y en la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial data de 1784 y estamos hablando de la revolución que viene asociada, sobre todo, de la manera de utilizar la energía de vapor gracias a la máquina de vapor, entre otros artilugios. Entre otros artilugios que dieron forma a esa manera de reconfigurar la industria. Pero ahí tenemos un claro exponente en que se nos juntan nuevas maneras de producir con nuevas maneras de organizar el uso de recursos energéticos. La segunda revolución industrial tiene unos tintes bastante parecidos, un poquito más compleja. Aquí se nos junta que aparece la electricidad y el petróleo de forma más masiva, hacia 1870, como fuentes nuevas de energía que permiten animar algunos inventos que vendrían luego, como por ejemplo la cadena de producción y conceptos como la división del trabajo en tareas, ¿no? Tailoriano, ¿no? Este concepto tan tailoriano. A partir de aquí se nos habla de que hay una tercera, hubo una tercera revolución industrial que para la mayoría de nosotros ha pasado bastante desapercibida. Pero hacia 1970 cambian nuevamente las reglas del juego. Por una razón, aparece en esta tercera revolución industrial la automatización de la producción de la mano de nuevos sistemas electrónicos que luego además fueron incorporando tecnologías de la información y de la comunicación. Pero bien, estamos ante la cuarta revolución industrial y esta cuarta revolución industrial va a suponer una hibridación del mundo físico con el mundo virtual mediante tecnologías. Por lo tanto, aparece otro nuevo tipo de elementos en juego que son sistemas ciberfísicos, como pueden ser productos inteligentes o sistemas de producción maquinaria inteligente que son los habitantes de este nuevo ecosistema que caracteriza esta cuarta revolución industrial. Que aunque nos han avisado de que ya llega, de que ya prácticamente está aquí, no tiene una fecha concreta de entrada. Pero como luego vamos a ver, estamos hablando de un conjunto de tecnologías muy amplio, muy llamativo, porque está confluyendo en un determinado momento del tiempo, con fuerza, en un punto de madurez bastante apreciable. Y poco a poco se nos va a ir infiltrando por todos los rincones de la sociedad hasta conseguir que veamos con mucha claridad dentro de unos años que esa industria 4.0 realmente se produjo. Estamos hablando, como decía, de una simbiosis. Una simbiosis entre los recursos de producción, entre esos recursos productivos y de carácter físico y todo el entorno virtual. Eso coincide. Bien, voy a suspender ahí porque es un video larguito. Hay un material bastante robusto ya en la internet sobre estos temas. Pero entonces yo les voy a compartir el video para que ustedes, por favor, lo miren. Este video tiene 54 minutos, pero es un video que más o menos resume. Yo inclusive fui expositor nacional del SENA en tema de revolución industrial, pero pues el tiempo no nos da, no nos da desafortunadamente. De todas maneras, sí quiero que ustedes se sientan tranquilitos en el sentido de que, pues de mi parte tienen actualización en el tema porque el material del SENA no tiene este alcance. Pero pues yo conocedor de eso, pues obviamente ahí los coloco a su disposición a través del grupo WhatsApp para que queden bien servidos. ¿Vale? Bien atendidos. Voy a compartir entonces también a la par la guía, ¿cierto? En el sentido de que vamos a encontrar qué vamos a hacer con esta guía, qué material vamos a encontrar, qué temita vamos a desarrollar en esta guía. Entonces dicen verificar la calidad y trazabilidad del servicio de acuerdo a los parámetros de atención perfecta y las políticas empresariales. Entonces, ahí yo hago una acotación y es que cuando queremos encontrar esos parámetros de atención perfecta, preguntaría yo, ¿se hace necesario que estemos actualizados para alcanzar esa atención perfecta? ¿Necesitamos estar actualizados para alcanzar la atención perfecta? A ver, Esperanza, ¿por qué? Porque la buena atención no siempre va de la mano, por ejemplo, de que uno tenga un vasto conocimiento del tema y muchísimo menos, creo yo, de que uno tenga herramientas electrónicas o como lo que nos hablaba, pues, de la nevera que identifica si me falta o no. O no, leche o galletas o arequipe, bueno. Más allá de esa tecnología, la buena atención parte de las personas. Sí. La tecnología es como un valor agregado, pero que el cliente encuentre una cara amable, una respuesta oportuna, pues, de pronto no se logra con una máquina, creo yo. Bueno, ese es tu parecer, tranquilita. Me parece excelente que hayas opinado, Esperanza. Entonces, ¿qué dice doña Zenit? ¿Se hace necesario estar capacitado ampliamente para brindar una excelente atención en el mundo de hoy? Yo considero que sí. Porque colocando el mismo ejemplo, colocando ese mismo ejemplo para prestar una atención perfecta con respecto a un producto como una nevera que nos está hablando en estos momentos, si yo no tengo el conocimiento, si no estoy actualizado, no voy a poder prestar un excelente servicio. No voy a poder prestar una atención perfecta, porque no tengo los conocimientos del producto, ni de su origen, ni cómo se da. Entonces, pues, pienso que sí, que tengo que tener amplios conocimientos para poder ofrecer esa atención perfecta. Bien, bien, vamos a escuchar a otra personita. A ver, Maribel Alba, ¿me escuchas, Maribel Alba? Sí, profe, sí, señor. ¿Y qué opinas? ¿Se necesita estar muy actualizado para hacer una atención perfecta? ¿Qué opinas? Sí, profe, pues, para mí sí es importante estar actualizados y tener, pues, más conocimientos a medida de que va habiendo, sí, como que va avanzando lo de la globalización. Pues, pues, porque si nosotros no nos actualizamos, pues, no vamos a poder brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. Y, pues, así como lo decía lo de la nevera, que, pues, ya, digamos, no se necesita de una persona para hacer ese tipo de pedidos, sino que ya el, sí, la tecnología ha avanzado tanto que nos ha permitido que ya automáticamente un equipo o una máquina solicite o pida los productos que debe tener para ofrecerle al cliente, ¿sí? Entonces, pues, sí es bastante importante estar actualizados y tener conocimientos, pues, para poder brindar una mejor atención. Bueno, vamos a escuchar al padre Eduardo, última intervención para, a ver, esa pregunta, padre Eduardo. ¿Usted considera que en el servicio al cliente, sin importar la razón natural, se hace necesario estar muy actualizado para tener una atención perfecta en el mundo de hoy? Pues, mire, por ejemplo, respecto a la tecnología, por ejemplo, el, ahorita, por ejemplo, tenemos que utilizar el Facebook para transmitir las eucaristías, ¿no? Y por, y en esto le califican a uno sonido, le califican a uno la imagen, que esté bien. Y ya en la parte interna, por ejemplo, del templo, uno no puede ya utilizar los baflecitos, los viejitos, sino toca más bien como actualizarlos y todo esto. Lo mismo en esta parte también de los, meterse uno ya en las redes sociales, ¿no? No es necesario evangelizar a través de ahí. Y claro, es necesaria la tecnología para, para, para tener como una atención más oportuna, ¿no? Más, más rápida, más rápida. Por ejemplo, en las empresas, ¿no? Que, pues, si la nevera está conectada con cierta empresa, pues, ya le va a indicar a esa empresa que tiene que, que moverse, ir a, ir a vender su producto y lo, lo saca más rápido, ¿no? Ya, ya hasta, hasta puede tener, pues, las direcciones y el, y por ejemplo, el, el distribuidor ya tomas una ruta de distribución y gasta menos tiempo, hay más economía, ¿no? Bueno, me refiero, por ejemplo, que los distribuidores, por ejemplo, de, de un correo, ¿no? Cogen es una, una línea, entonces, aquí para allá vamos y a llegar a, a cierto cliente, ¿no? Entonces, hay más economía y más, más rápido el servicio. Que va, eh, sí, lo que le decía, por ejemplo, la, la transmisión de la Santa Eucaristía, se ve en la imagen y que haya buen sonido. Por ejemplo, es necesaria la tecnología para eso y invertir también, ¿no? Claro. Bueno, entonces, para, para, digamos, que saquemos un, una, un panel, digamos, en esa, una conclusión, en esa respuesta que indagamos cada uno con sus respetables puntos de vista, yo opino lo siguiente. Yo pienso que en la medida que ha evolucionado la humanidad, acuérdese que la palabra es evolucionado la humanidad, entonces, la humanidad en el ejercicio del servicio tiene dos, dos puntos, ¿no? El que compra y el que vende, el que compra y el que vende. Entonces, si el que compra es el que tiene la capacidad adquisitiva, es exigente porque pertenece a un estilo de vida XYZ, ¿cierto? El que compra. Pues el que vende debe estar a la altura de él para poderlo entender, para poderlo satisfacer. Entonces, se hace necesario que el de acá esté muy bien capacitado para que pueda entender lo que él está solicitando. Y así mismo lo pueda satisfacer, ¿sí? El ejercicio de satisfacción al cliente viene de que debo, debo conocer a mi cliente y conocer mi producto y también tener la sensatez, ¿cierto? De que si mi producto no está satisfaciendo al cliente, ser consciente de que tengo dos años, o lo mejoro, o me salgo del mercado. Porque es que si no me salgo yo, pues el mercado me va a sacar de una. Y si me saca de una, pues la pérdida es más grande, entonces es mejor retirarme a tiempo. Entonces, lo que dice el padre, hay que invertirle, necesariamente hay que invertirle en capacitación, en tecnología, porque es el cliente, es el que se vuelve más exigente, porque es el conocedor de dónde está la vanguardia de lo que quiere él comprar. Yo, el padre, yo creo que lo conoce muy bien en sus recorridos. Y uno encuentra, yo aquí bajo a 3, 4, yo estoy viviendo en un barrio, Strato 3, ¿no? Pero bajo a la loma y me encuentro con Strato 5. Y aquí bajo un poquito y me encuentro con Strato 2 y hasta 1. Yo estoy como en una montaña, ¿no? Aquí en Medellín. Aquí en Medellín pasa eso por los temas de los... ¿Cómo se llama eso? En Bogotá le dicen localidades, aquí, ¿cómo es que le dicen? Se me escapa el nombre. Bueno, tiene un nombre. Comunas. ¿Los qué? ¿Comunas? Las comunas, sí, las comunas de Medellín. Digámoslo así, ¿no? Entonces, pasan eso, en las comunas ahí todo, es como en Bogotá, en Suba. En Suba están todos los Stratos, todos, todos, en un sector pequeñito en Bogotá, ¿no? Entonces, hay casas que tienen Strato 1 y 2 y tienen televisores de más alta tecnología que los de Strato 3 y 4. Usted encuentra pantallas de 55 pulgadas en Strato 1 y 2, una cosa que uno dice, pero ¿cómo es posible? O sea, yo lo he visto, o sea, yo lo veo. Cuando paso por la calle y paso por ciertos lugares acá cerca, que tengo que pasar, yo miro por la ventana de la casita muy humilde y todo, y uno mira por la ventana y hay una pantalla que eso parece un cinema por allá, ¿quién sabe de dónde? 50 y pico pulgadas un televisor hizo comodidad, ¿dónde uno puede tener eso, no? Entonces, uno se asombra. ¿Por qué? Porque el cliente se vuelve más exigente. Entonces, imagínese, usted puede estar atendiendo un cliente exigente y que usted no sabe si es de Strato 1 o Strato 2 o Strato 5, pero el cliente es exigente y hay que satisfacerlo porque él es el que tiene la plata y quiere pagar por eso. ¿Sí me hago el tema? Igual para el tema de las eucaristías. Entonces, ¿cuántas iglesias están presentando sus eucaristías, como lo dice el padre, o los pastores de las iglesias cristianas, o de la iglesia que sea? ¿Cuántos en Facebook simultáneamente un domingo? Eso es un montón. En todo el planeta, al tiempo. ¿Y quién elige en qué eucaristía estar? Pues el que elige, el que tiene el poder de elegir, la persona, ¿cierto? Él es el que elige en dónde quiere estar. Por eso es que hay que hacerle cómodo, agradable, bonito, circunstancial, ameno, ¿cierto? No tosudo el encuentro eucarístico para que obviamente los fieles lleguen ahí porque es que él es el que va a elegir entre 50.000 iglesias a cual ir, ¿cierto? Y resulta que eso hace parte de nuestra labor misional en la vida. Brindar lo mejor al prójimo. Como si fuera para mí. Entonces, en ese ejercicio yo, si yo hago los procedimientos correctos de actualización, de estar en la tecnología, de poner la ambientación bonita. Yo, por ejemplo, aquí antes tenía un muro blanco. Hace dos meses tenía aquí un muro blanco, o sea, nada. Y me compré por allá este cuadrito acá sencillito ahí. Mis negritas que me acompañan para todo lado. Y las tengo ahí las negritas. Después, yo creo que en un mes cambiaré este cuadro y le pondré otro, ¿cierto? Para darle un poquito ahí de ambientación, ¿cierto? Hay que darle ambientación y por aquí después le pondré un florero y todo ese cuento. Porque pues hay que ambientar. Eso es lo que a la gente le gusta ver. El cambio, la variación, la adaptación. Y eso hace que la gente llegue otra vez. Porque esos espacios que son monótonos, sembrados ahí, no se mueven paquidérmicos, pues eso a la gente no le gusta. Porque por naturaleza el ser humano es de movimiento, de cambio. Entonces, el servicio que tenemos que ofrecer debe ser de movimiento, de cambio, de colores, de culturas, de que quepan todas las personas, de que se escucha al A, al B y al C. Y que podamos compartir, por ejemplo, acá, las sesiones en línea mías no son de escuchar únicamente al instructor, sino, venga, opinemos. Tú también puedes, a ver, ¿tú qué me enseñas? Entonces, el señor padre Eduardo, Esperanza, doña Zenina, escuchémonos. O sea, aquí entre todos trabajamos, entre todos aprendemos. Uno apenas es una persona que orienta la formación ya. Y uno termina aprendiendo de ustedes. Entonces, es como eso. ¿Cómo hacemos para volvernos en el servicio tan humildes, tan humildes, pero tan actualizados, que nos volvemos agradables? Nos volvemos cercanos. Nos volvemos empáticos. ¿Sí? El sonreír. Por ejemplo, hoy iniciamos, ahí llegó Esperanza, nos pusimos a sonreír. Y eso fue muy agradable, porque ya le mandamos buena vibra, ¿cierto? A una persona que está hablando ahí como un ladrillo, como todo tozudo, pues eso, la gente se va. Hay que hacer reír a las personas. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a irnos a las actividades de la guía número 4. Y encontramos dos preguntas de reflexión inicial, pero yo sé que ya las contestamos con lo que hemos escuchado. No nos vamos a detener ahí. Simplemente les voy a dejar ahí. ¿Cuáles considera que son los errores más frecuentes que afectan la calidad del servicio? ¿Y qué tipos de factores conforman la atención perfecta? Entonces, aquí ya hicimos una reflexión sobre eso. No nos vamos a detener ahí. Aparece una evidencia, cuadro comparativo, políticas de calidad, y nos dice que hay cinco empresas. O sea, perdóneme. Un momentico. Cinco empresas, ¿cierto? Y acá nos dice la guía que debemos escoger tres. Aquí subrayo, tres. De las cinco, tres. ¿Cierto? Teniendo en cuenta lo anterior, elabore un cuadro comparativo. Es decir, hacemos un cuadrito comparativo. De las cinco, escogemos tres y las comparamos. Argumentando cuál es la propuesta escogida que se ajusta más a sus necesidades. O sea, a usted como cliente. ¿Listo? Supongamos que usted fuera el cliente de las cinco, pero usted va a comprarle a una, pero usted selecciona tres y usted mira cuál, a partir de ese cuadro, es la que más le ajusta a sus necesidades. Es un cuadrito sencillito. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia es evaluación, calidad en la atención. Evaluación, calidad en la atención. Y es una evaluación de 30 minutos con 10 preguntas para que ustedes, por favor, las ejecuten en la plataforma. Muy sencillo. Aparece otra evidencia que se llama proceso de trazabilidad, que ya vemos un video sobre eso. Ya sabemos qué es la trazabilidad. Y si tenemos más dudas, pues podemos entrar a la internet y averiguar en sitios, obviamente, bien argumentados. Y aquí colocan un caso de la empresa de pollos LPQ. ¿Cierto? Con unas indicaciones específicas de caso para la empresa LPQ. Y simplemente vamos a entregar la evidencia de acuerdo a lo que nos indica el documento que aparece acá de la guía. Entonces, voy a demostrarles que está funcionando la plataforma perfectamente para la entrega de las evidencias correspondientes a esta guía. Entonces, pero antes voy a mostrarles el material formativo que aparece ahí en la plataforma. Aparece la versión multimedia. Acuérdense que la pueden ver el material formativo por la versión multimedia con esta presentación, pero no me detengo ahí. La puedo también descargar por acá. Este documento es el documento que nos va a servir para presentar la evaluación. Este documento es el que usted debe tener listo ahí para presentar la evaluación porque acá están las respuestas de la evaluación que ustedes van a presentar. ¿De qué habla? Calidad del servicio, principios de calidad del servicio, factores que determinan la calidad del servicio, medición del servicio, siete pecados capitales o errores de la calidad del servicio, trazabilidad en el servicio al cliente, que fue lo que ya vimos, con unos subtemas referentes a la trazabilidad y de último, políticas de calidad. Entonces, este material para que lo miremos, lo estudiemos y repito, con este material vamos a presentar la evaluación que aparece ahí en plataforma de 10 preguntas. ¿Vale? Vamos a pasar entonces al material complementario. Material complementario. Lo descargamos. Habla sobre política empresarial. Política tiene que ver con aquellos elementos que la empresa se ha puesto de acuerdo para cumplir y no negociarlos porque las políticas no se pueden negociar a no ser que una causa externa haga que por fuerza mayor se tenga que cambiar. ¿Cierto? Es ese documentico acá que habla sobre las políticas y aparecen unos ejemplos también. Bien. Y encontramos ya el ejercicio de las entregas de actividades. Este que es el cuadro comparativo. Es el primerito, la primera actividad de las cinco empresas que elegimos tres. Aquí es donde lo vamos a entregar. ¿Cierto? Damos ver evidencia y ella carga ya. Esperamos a que cargue y allá entregamos la evidencia. Listo. La otra evidencia que es la evaluación, calidad en atención. Aquí la tenemos. Ver evaluación. Bajamos un poquitico. Le damos aquí abajo continuar. Aquí en esta parte que es sombrero abajo hay una ficha que dice continuar. Le damos continuar. Carga la evaluación y la presentamos. Acá una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas. Acá le damos en la ficha a la derecha. Abajo a la derecha dice siguiente, un botoncito, no le damos enviar, sino siguiente porque son diez preguntas y presentamos las otras. Bueno, aquí apareció seis. Seis preguntas. Pues contestamos las seis preguntas. Falso y verdadero. ¿Listo? Y aquí al final le damos enviar. Entonces queda claro, no son diez, sino seis preguntas. Seis preguntas. ¿Listo? Bien. La siguiente evidencia se llama proceso de trazabilidad. Proceso de trazabilidad. Igual descargamos acá. Dice que descargue y lo que dice acá en este descargable es lo que exactamente dice la guía. Voy a hacer el ejercicio. Descargo el documento de ahí y esta es la empresa de pollos LPQ. Es lo mismo, igualítico, que lo que dice la guía. Solo que está en esa presentación. Entramos por acá por la fichita café. Esperamos a que cargue y allá presentamos la correspondiente evaluación. Bien. Ahora quiero tener un acercamiento con ustedes de la manera más especial para que, por favor, me colaboren con una pequeña evaluación de cómo les ha parecido la formación, ya que hoy en nuestra última sesión en línea, en el ejercicio de la transmisión, yo sé que nos vamos a encontrar en muchísimos otros cursos, yo sé que así va a ser porque, porque lo siento, o sea, yo sé que así va a ser. Entonces, yo quisiera escucharlos cómo se ha sentido con la formación, con la plataforma, con el material, con las dificultades que se han podido o no diligenciar. Quisiera saber también cómo se han sentido con su instructor, el Quimoreno, o sea, su servidor, quién les habla, qué les parece que se deba mejorar de todo, inclusive conmigo y quisiera que fuéramos muy sinceros y les agradezco que hablemos todos. ¿Quién quisiera comenzar? A ver, Padre Eduardo, anímese. Él mira para el cielo a ver qué ilumina. A ver, ¿qué dice el Espíritu? ¿Qué dice el Espíritu? Bueno, primeramente, muchísimas gracias, doctor. Segundo, pues, como es la primera vez que entro a la plataforma y mirar para aquí, para allí, pues, uno, como hay como dos maneras de entrar, entonces, a veces, se confunde uno, ¿no? Y, pues, buena la formación, muchísimas gracias y saber que, que como iglesia, pues, uno como sacerdote busca mejorar en el servicio a sus fieles, prestar un buen servicio, llegarle a todos, para todos, y la idea es, pues, de este curso, pues, retomar fuerzas, ¿no?, para continuar prestando un buen servicio pastoral en nuestra iglesia, ¿no?, alimentándose uno como sacerdote, instruyéndose más, no quedándose con la formación solo del seminario, sino también gracias a estos programas que brinda, pues, el SENA, le ayuda a uno también abrir más puertas a los feligreses y mejorar nuestro servicio como iglesia, ¿no?, no quedarnos como, con lo mismo, sino avanzar, aprender que, que hay muchas cosas por hacer, ¿no?, y que nuestra iglesia tiene muchas cosas, muchas cosas que ofrecer, muchas cosas que ofrecer, sí, pero hay veces no se saben presentar, ¿no?, no se sabe ofrecer bien la catequésis y todo eso, entonces, se hace necesario que mediante estos cursos, pues, uno aprenda y brinde un mejor servicio, y, pues, agradezco uno aquí, pues, los ejemplos que colocan y lo que lo hacen a uno reflexionar y pensar para poder responder a los retos del mundo de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, padre, muy amable por sus comentarios. Bueno. A ver, Zenith, Zenith, ¿qué opinas? ¿Cómo te ha parecido? ¿Qué opinas? ¿Qué quieres mejorar? Bueno, el curso ha sido excelente, me ha gustado mucho la flexibilidad de nuestro instructor, muchas veces no hemos tenido quizás el espacio para poder entrar o algunas dificultades, no con la plataforma en mi caso, sino a nivel ya de computador o de internet. Y, sin embargo, pues, ahí está siempre ese ánimo de escuchar, no se preocupen, tienen hasta tal fecha, hasta lo último, eso me ha gustado porque eso me da como cierta libertad, no solamente en las labores que hago normalmente, sino que puedo tomarme un tiempo un poco calmado para poder entregar eso. así que, a nivel del instructor, muchísimas gracias, me ha parecido excelente, muy alegre, eso es bueno también. Y, a nivel de la plataforma, pues, obviamente al principio un poquito, pero ya después de haber visto el video y todo, pues, me fue familiarizando, me parece excelente, las actividades, me han gustado mucho las que son más interactivas y de preguntas, esas, pues, lo recrean aún, lo recrean, y esa, esa recreación, lo ayuda a uno a aprender un poco más, que de pronto estar escribiendo, o estar en esta, en otra toneta. a mí me ha parecido excelente, gracias al señor por esta oportunidad, pues, tenía mucho tiempo que no, no refrescaba conocimientos de atención y calidad al cliente, de servicio al cliente, así que, yo le doy una muy buena calificación, no solamente al bolso, sino también al instructor. Muchísimas gracias. Muchas gracias Enid, muy amable, aquí va a leer algunos comentarios que están colocando en el, en el, en el chat, dice, Amilvia, me parece que no es de estar muy actualizado, sino de tener interés para irse actualizando, enterándose de qué está saliendo nuevo en cuanto a la información, de lo que manejo y de los cambios de la tecnología, para saber qué puedo tomar para mejorar la atención al cliente. Ella misma dice, para mí, excelente, se aprende mucho, se entera uno de cantidad de cosas que no sabía que, de las fallas que uno tiene o que ha cometido y de cómo mejorarlas. De usted como instructor me pareció que es claro, amable, simpático, muchas gracias, muy amable, muy amable, Amilvia. Maribel, Alejandro, Fanny, ¿quién quiere hablar? Compartir. Eduardo, dale Maribel. Bueno, profe, pues, en cuanto a lo de la plataforma, pues, al principio fue un poquito distendiosa, pero, pues, mirando el video, pues, fue más fácil, pues, hacer el proceso y aprender a manejarla, ¿sí? Pues, tenía un concepto diferente de lo del SENA, que era como más, más como difícil, ¿sí? Lo, habían personas con las que ya había hablado y habían dicho que era, que era, pues, complicadito, pero, pues, al, sí, al ingresar y empezar a manejar todo, todo, ha sido, pues, relativamente fácil. en cuanto al profesor, pues, me parece que su merced maneja los temas con buen, sí, como le digo, sí, pues, no se da a entender, tiene una buena metodología y, sí, o sea, uno generalmente ve al profesor como un miedo, como un ogro, como algo así, pero con su merced ha sido diferente, ha sido muy, más mano amiga y de comprensión y, sí, y lo importante es que da a entender los, los conceptos y los, y lo que, sí, como lo que quiere, sí, lo que, mejor dicho, pues, la idea de este curso es que nosotros brindemos una mejor atención a nuestros usuarios y, pues, con su ayuda y con sus explicaciones, con sus videos de apoyo, lo, lo ha logrado, entonces, pues, realmente le, le doy un 10 prácticamente por su buen desempeño y, muchas gracias por todo, por su colaboración y por enseñarnos sus conocimientos. Bueno, no, se hace, le repito, creo que yo lo he dicho con la, pues, sencillamente con la experiencia, porque yo pienso, en la medida que uno va avanzando, avanzando, uno simplemente va poniendo en práctica la experiencia y simplemente mucha capacitación. Aquí donde estoy, me la paso capacitándome permanentemente. yo puedo hacer siete capacitaciones promedio en un año, en un solo año, para brindar el mejor servicio a ustedes. Entonces, para que nos demos cuenta que siempre es importante estarse capacitando, no importa que estemos trabajando o no, es importante aprovechar el tiempo en capacitarse, es absolutamente importante, porque es que eso se va notando. con el tiempo usted va notando que usted es diferente y la gente lo nota y la gente se lo dice, ¿sí? Y la gente le coge cariño y eso es bonito, es bonito tener amigos por todos lados. A ver, Esperanza, cierra. Esperanza, Mora. Gracias, profe. Bueno, en cuanto al curso, me parece muy bueno, me ha parecido muy, muy chévere, muy, para un entendimiento muy fácil, los, los textos, si bien son muy acertados, no tienen un lenguaje pues tan técnico que uno no comprenda fácilmente, entonces, me parece chévere, sin embargo, lo que su merced nos, nos, nos presentó hoy los videos de, por ejemplo, de la revolución 4.0, y la trazabilidad, exacto, su merced lo presenta y dice, en el curso no está, pero yo se los presento para que estén actualizados, entonces, creo yo que pudieran de alguna manera de alguna manera el SENA hacer eso, incluir ese material para que estemos pues más actualizados, pero en general el curso pues me parece muy bueno, muy bueno, la plataforma, la plataforma, al principio sí, un poquito difícil, pero bueno, la explicación del profe, genial, ya con eso somos unos duchos, entonces, pero sí, creo que pronto esa explicación que nos dio su merced hubiese sido en la primer semana, porque cuando su merced hizo la explicación ya íbamos para la segunda y algunos pues íbamos quedados porque todavía no sabíamos manejar la plataforma y el profe, lo que dijo la compañera María le dije, póngale 10, excelente, profe, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, vamos a seguir mejorando, yo sé que hay cositas por mejorar en todos los niveles, tanto la plataforma, el material, hay que actualizarlo, pero es que esas actualizaciones dependen de una cosa que se llama las mesas sectoriales y entonces hasta que no se ordene esa, no se dé la orden, digamos así, de las mesas sectoriales no se puede proceder el SENA a meterse a actualizar hasta que tenga unas órdenes a nivel ministerial, eso va, eso es, eso es muy, eso es arriba, ¿sí? Entonces, pero de todas maneras nunca está de menos que un instructor que está acompañando la formación entregue actualizaciones porque es absolutamente clave, por eso está un acompañándola a ustedes para que no hagan un curso 2011, sino 2020, o sea, 2020, estamos parados acá, ¿no? Ojalá fuera 2025, 2030, una cosa así, ojalá, ¿listo? pero el tiempo no nos da. Muchachos, muchísimas gracias a ustedes, estoy muy contento, muy complacido, espero que nos encontremos muy pronto en otra capacitación y si no, pues en el camino de la vida porque este mundo es maravilloso y yo sé que la gente con bonita energía se termina encontrando porque se atrae la energía y se encuentra en algún momento. A todos ustedes, muchas gracias, he aprendido ustedes cosas maravillosas y reitero, gracias y gracias y gracias por haber participado en estos conversatorios que a todos, me incluyo, nos han llenado, o sea, todos ustedes también han alimentado mi corazón, mis conocimientos, mi energía, entonces, muchísimas gracias y que Dios nos los bendiga y hasta hoy llegamos en la formación a nivel de sesiones en línea porque la formación cierra el domingo y cierro diciéndoles que no vayan a dejar nada para terminar el domingo porque el domingo se les puede caer la plataforma, se va el internet, se dañó el computador, no sé, pasó el gato encima y acabó con él, no sé, no dejen nada para último momento, revisen, todo lo debe ser contra el cronograma, si usted quiere saber qué le falta, coja el cronograma y punte, en el cronograma está esto, yo ya lo presenté, aquí está, en el cronograma está esto, aquí ya lo presenté, es contra el cronograma, contra el cronograma, las notas las van viendo, sabiendo ya, yo les he publicado algunas notas, pero igualmente, obviamente, todo va a salir publicado en el momento correspondiente para que cada uno sepa cómo le fue en definitiva. El curso se acaba el domingo pero el cierre del curso oficial es el próximo martes. A todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias, Dios nos los bendiga, en el camino estamos, gracias por todo. Gracias, profe. Gracias, profe. Bendiciones. Bendiciones, feliz noche. 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 Gracias.